Muy buenas noches a todo el público que sigue la programación virtual del Centro León. De nuevo Carlos Andújar, esta vez un conversatorio especial dentro de un ciclo general dedicado al maestro, al gran pensador dominicano, Marcio Veloz Maggiolo. La dirección del Centro León, en la cabeza de María Amalia León, decidió dedicar un espacio de la programación de estos conversatorios a la obra de Marcio Veloz Maggiolo. Iniciamos con este primero, bien acompañado de alguien que tiene la calidad, la cualidad y la condición para desarrollar el inicio de este ciclo sobre el pensamiento de Marcio Veloz Maggiolo en la persona de Andrés L. Mateo, que es quien nos acompaña hoy, no desde París, sino agradecidamente desde Santo Domingo, porque tuvo que hacer un viaje para acá, aunque lo teníamos programado originalmente desde Francia. Pero por suerte está acá con nosotros y nos va a acompañar en este diálogo de Este ciclo, que se llama Marcio Veloz Maggiolo, una vida dedicada a la cultura, que es el título que lleva este ciclo de encuentros y que será acompañado de otros conversatorios sobre la obra en arqueología, en historia, en la literatura, en la novela, en la ciencia, la vida privada, la vida familiar. Es decir, hay todo un concepto para realmente valorar la dimensión y la estructura del aporte de Marcio Veloz Maggiolo al pensamiento dominicano. En el caso de Marcio Veloz Maggiolo y el Centro León, obviamente, hay unas relaciones muy estrechas con el, con la familia que viene de antes, inclusive de la fundación del Centro León, pero para el Centro León, el homenaje tiene especial atención, dado que Marcio fue su primer curador de las colecciones de arqueología y etnografía. Se vinculó a ella desde antes del 2003 y fue a su fundación 2003, la persona que asumió esa difícil tarea en ese momento de estudiar, clasificar, poner en valor la colección de arqueología y de etnografía en el Centro León. Es decir, que hay también un vínculo laboral, un vínculo afectivo, que obviamente también nos hace parte de este dolor, de esta ausencia causada por su fallecimiento. Andrés L. Mateo es doctor en ciencias filosóficas en la Universidad de La Habana, Cuba, adquiriendo el doctorado en 1993, pero Andrés llegó antes haciendo una licenciatura en La Habana, es decir, que tuvo una estancia larga en Cuba. En el 1965 se inicia muy joven, en un movimiento que se llamó La Isla, de literatos y artistas comprometidos con ese movimiento, y quiero poner las dos cosas, una, la vida social e intelectual y la formación, porque desde muy temprano Andrés L. Mateo ha estado en la palestra pública, en los debates, en la producción, pero también se ha formado con mucho orgullo para el pueblo dominicano. Su obra dedicada al pensamiento dominicano de distinta óptica, inclusive su tesis doctoral fue dedicado al impacto de la dictadura de la cultura dominicana, o sea, la obra de la tesis doctoral de Andrés, y fue la generación afectada no solamente por la dictadura, sino también por la guerra de abrir, y también hay un compromiso en su obra con esta experiencia vivida por esta generación de jóvenes y de juegos intelectuales que han aportado al país. Sus vínculos con Marcio indudablemente fueron muy estrechos, lo que quiere decir que la escogencia tampoco fue arbitraria, y naturalmente en su trayectoria productiva, más de tres decenas de libros. Andrés Elemanteo ha tenido también reconocimientos, estamos presentando esta vez a Andrés, que vamos a hablar de la obra de Marcio. Andrés obtuvo un premio en 1977 del Ministerio de Educación, el premio nacional del Ministerio de la Secretaría de Educación en ese entonces. También en 1981 tuvo el premio nacional de novela, en en el mil novecientos noventa y tres, la excelencia periodística del Steve Diario, y la novela, la balada de Alfoncina, fue publicada en el noventa y nueve por Alianza Editorial, profesor universitario, académico, de Fuste, miembro de la Academia de Ciencias, miembro de la Academia de Lengua, de la Lengua de la República Dominicana, fue y ha sido en distintas instituciones funcionario público y privado, que fue vicerector de la Universidad de APEC, digo fue porque en ese momento que se ejercía fue designado como embajador de la UNESCO, de la República Dominicana en París, y obviamente también ha sido funcionario de las áreas de cultura y de otros espacios. Así que, buenas noches Andrés, y permíteme compartir tu visión sobre esa obra de Marcio de los Muertos. Muchas gracias, muchas gracias Carlos. Yo quería comenzar felicitando al Centro León, por esta iniciativa, de ver en la personalidad de Marcio un referente emblemático y paradigmático, es decir, un modelo, un modelo de comportamiento, no solo en lo que respecta a la vida intelectual, sino a lo que puede ser un aspiracional como sujeto social de los jóvenes dominicanos, a tener una vocación, un desarrollo, un desenvolvimiento de su vida tan productivo como el de Marcio veloz-magiolo, que son los modelos que la sociedad dominicana requiere conocer, imitar, trabajar para lograr equipararse con modelos como el de Marcio, que es un excelente referente el que vamos nosotros a comenzar a hablar de él en sus múltiples facetas, porque Marcio sí es un hombre a quien hay que darle un largo espacio, un larguísimo espacio de reflexión, dada la multiplicidad de frentes culturales que él dominaba a la saciedad, y dada su larga experiencia práctica, su enorme producción literaria, su vigencia en la vida cultural dominicana, por muchísimos siglos, su liderazgo, un liderazgo en el plano nociológico, por una parte, pero también en el plano creativo, lo veremos en la conversación que vamos a sostener en el transcurso de este encuentro que organiza el Centro León. De modo que yo felicito de verdad, de verdad al Centro León, porque comencemos con una figura como como Marcio Veloz, Maquiolo, a hablar de manera extensa de su vida, de sus aportes, del modelo que Marcio encarna como figura, como ser humano, y este es un factor que yo siempre he resaltado, porque yo trabajé con Marcio en diversos escenarios, y yo no conozco una persona más desprovista así de maldad, o de egoísmo, que Marcio siempre enarboló la posibilidad de que hubiera muchos primeros lugares, nunca se le creyó, siendo como era uno de los primeros y grandes intelectuales de este país, siempre él creyó que había muchos primeros lugares en un país, en cualquier actividad. De modo que es muy bueno que hayamos comenzado con la figura de Marcio Veloz, en el día de hoy. Andrés, cuando se habla del pensamiento, que es el que inaugura este ciclo de reflexiones sobre la obra de Marcio, pensamiento supone un conjunto de intelectuales alrededor de una estructura mental para definir un proceso. Es muy frecuente en la historiografía dominicana hablar del pesimismo dominicano como un núcleo de pensadores surgido después de la guerra de la restauración. Se habla un poco del pensamiento nacionalista, conservador de la época de la ocupación y la primera fase de Trujillo, estaba Arturo Peña Valle, Américo Lugo, etcétera. Del pensamiento moderno se habla poco, al que podrían estar adscritos muchos de ustedes, incluyendo Marcio. ¿Se puede hablar de un pensamiento dominicano? Hay muchas tareas por delante respecto de la historia del pensamiento dominicano. Hay que indagar qué ha aportado a las corrientes del pensamiento universal la reflexión de los dominicanos que se pueden catalogar de pensadores en la historia de la cultura y de la política dominicana. Por ejemplo, las variables que se dan en todo el siglo XIX americano de positivismo. El positivismo en nuestro país normó una enorme cantidad de intelectuales a finales del siglo XIX y principio del XX. Tanto así, que en determinado momento, Trujillo se vio obligado, de alguna forma, porque el pensamiento trujillista era un pensamiento hegemónico y pretendió imponer líneas de pensamiento filosófico. Incluso, mucha gente no lo cree, hay que leer los textos de Fabio Amota para entender que el trujillismo intentó desplazar, por ejemplo, el estocianismo, no sólo en el plano de la pedagogía, con el concordato y con el acorralamiento del pensamiento ostosiano en nuestro país, sino también en el plano de la filosofía. Se intentó crear una filosofía trujillista para enfrentar. Pero el positivismo fue enormemente productivo en nuestro país. Incluso pensadores que terminaron negando a Ostos asumieron, sin embargo, en la negación un lenguaje ostosiano, porque no podían desterrar de su propio pensamiento la influencia ostosiana que era sobredeterminante, casi la totalidad de los intelectuales dominicanos, de las tres últimas décadas del siglo XIX. Por eso, el pensamiento dominicano se puede decir que tuvo que enmascararse un poco, y que se puede demostrar con facilidad en lo que constituían las diferencias entre el plano, el plano teórico y la práctica. Y el mejor ejemplo son el grupo que tú llamaste los pesimistas. Yo siempre he reflexionado con mis estudiantes, lo hacía en las aulas, la contradicción del pensamiento pesimista en la República Dominicana. Ese grupo de intelectuales que llaman pesimistas, García Godoy, como es de él, la figura de, por supuesto, de Américo Lugo, la figura de Tomás Hernández Franco, las reflexiones de un conglomerado. Y los de finales del siglo XIX, ¿verdad? Por supuesto, sí. Ulises Francisco Espaillat. Bueno, pero Espaillat, Espaillat no. O sea, Ulises Francisco Espaillat tenía una particularidad, igual que Bonó, que asumieron la perspectiva de la llamada ideología del desarrollo, pero con un pensamiento crítico. Bonó era irreconciliable con la dictadura, y por eso Bonó fue siempre un intelectual exiliado internamente. A Bonó lo vinimos a descubrir a finales de los años 60, cuando de Morisi publica los papeles de Bonó. Y nos damos cuenta del malestar que Bonó tiene cuando tú se lo pones a la totalidad del sistema de pensamiento dominicano con respecto de la totalidad de los pensadores positivistas, por ejemplo. Que los positivistas se encaraban en la ideología del desarrollo, porque el positivismo era eso. Era un discurso que alababa las realizaciones científicas, y que veía en las luces de Neón, en los aviones, en la luz eléctrica, en las calles pavimentadas, en las carreteras, en todos esos signos exteriores de la modernidad, veía el fundamento del pensamiento. Sí, el racionalismo modernista que ha inicio a la modernidad. Pero aquí hubo pocas dudas. Hay un pensamiento de resistencia en el continente. Pero aquí el proceso del pensamiento que se vio totalmente, y veamos, adulterado por la presencia de Turquillo en el escenario de la historia, tuvo que hacer concesiones. La mejor demostración es la influencia arielista, el cristianismo, que son pensamiento proveniente de la abstracción, que no son materialistas, que no, pero que tuvieron que enmascararse y convertirse prácticamente en la sustentación de la dictadura de la dictadura turquillista, convirtiéndose en ideología. Estos son los pensadores dominicanos, no hay de otros, pero son pensadores contradictorios. Por ejemplo, la negación del principio de la conformación del Estado-Nación, la inviabilidad del Estado-Nación dominicano, era el centro de la angustia de casi todos estos intelectuales del siglo XIX. Sin embargo, y es aquí la gran contradicción, en la coyuntura de 1916, cuando las tropas norteamericanas entran a la República Dominicana, quiénes son, desde el punto de vista del pensamiento, que saltan al escenario a defender la nación que negaban en su estructura teórica. La pura y simple, o sea, la pura y simple que nucleó a la gran cantidad de intelectuales dominicanos opuestos a la intervención norteamericana de 1916, capitaneado nada más y nada menos que por don Américo Lugo, que presidió la pura y simple durante todo el periodo en que tuvo vigencia. Américo Lugo y un Godoy o cualquiera de los pensadores pesimistas, fueron los que saltaron al escenario a defender el país. Y no hay un estado de peligro, de desaparición de la entidad nacional, del Estado-Nación, más grande que cuando hay una tropa de intervención. Porque la cultura del dominador termina aplastando la cultura del dominado. Para comenzar, por ejemplo, todos los documentos oficiales se escriben y se redactan en la lengua del dominador. Por eso nosotros tenemos una etapa en la que una gran cantidad de los títulos de tierra se expedían en el idioma del dominador. Hubo toda una amenaza real de disolución del Estado-Nación. Y quienes salieron a defenderlo en el plano del pensamiento, lo que podríamos llamar los gavilleros del pensamiento, porque había gavilleros de otro tipo, fueron los pesimistas. Lo que quiere decir que se negaban a sí mismos porque estaban defendiendo lo que negaban en el plano teórico. Esa es la realidad y ahí está la producción del pensamiento dominicano. Hay muchos más, pero bueno, iremos viendo porque nuestro tema es Marcio. Precisamente a propósito de eso y enlazándolo con los procesos históricos, la muerte de Trujillo crea una apertura en la economía, en la vida social, en la cultura y también en el pensamiento. Marcio es hijo de ese proceso. Y comienza una fase que se le podría denominar un poco el pensamiento moderno, que ya no son los anteriores, sino después de la muerte de Trujillo, que se producen nuevos enfoques, nuevas visiones del pensamiento. Marcio es producto de ese proceso. Y la pregunta y el comentario mío le inquieto es saber si por la dimensión universal de la obra de Marcio podríamos hablar de uno de los más grandes pensadores del Estado-Nación Dominicano. No hay ninguna duda. Marcio, bueno, lo primero que tenemos que establecer en relación con Marcio a los magiólogos es que Marcio es un hombre del renacimiento, es un hombre renacentista. El renacentismo tipificaba un accionar intelectual que tenía un dominio de los saberes diversos de la humanidad. Él no era un filósofo a secas, no era un matemático a secas. Todos los pensadores que son renacentistas abarcan una buena cantidad de los saberes de la época que le toca vivir. Yo creo que Marcio es el mejor modelo de intelectual renacentista que vio la República Dominicana en el siglo XX. porque en Marcio aparece la confluencia entre ciencia y arte y en todos los casos de manera muy creativa y exitosa, tanto en el ámbito de la ciencia como en el ámbito de la creación literaria propiamente dicho. Hay dos lenguas cuando uno se refiere a estos elementos relativos a la definición del concepto ciencia o del concepto arte. Bueno, porque es la lengua, el uso de la lengua, el que va a determinar una cosa y otra. En el caso del uso de la lengua por parte de la ciencia, hay todo un lenguaje que se ve obligado a trabajar la univosidad. No hay ambigüedad en el uso de la lengua por parte de la ciencia. No hay estructuras metafóricas de largo aliento. No existe una interpretación subjetiva o no debería existir una interpretación subjetiva cuando un intelectual usa la lengua para hacer ciencia. Tiene que haber una relación entre el significado y el significante que no se pueda desviar. Cuando un médico dice corazón, está hablando de una máquina que tiene determinadas funciones y que esas funciones son similares en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, etcétera. No hay ninguna desviación sentimental, como por ejemplo en la literatura o en el lenguaje coloquial popular. Decir corazón puede tener en un lenguaje que no sea la ciencia muchas otras connotaciones de otro tipo. Esas desviaciones no existen en el uso de la lengua por parte de la ciencia y no se entra en el plano del sentimiento propiamente. Los renacentistas logran esa simbiosis, ser personas que construyen en el plano imaginario universos de sentidos, construyen universos de sentidos en el plano imaginario, pero que son también capaces de estudiar con metodología y estableciendo relaciones de causa-efecto, científicamente hablando, fenómenos de cualquier naturaleza. Bueno, Marcio es un modelo de ese tipo de intelectual. Y ahí está su incidencia en lo que respecta a las investigaciones científicas. Habrá otra etapa de este ciclo donde se van a analizar a profundidad las aportaciones de Marcio en el plano de la arqueología, en el plano de la antropología, sus estudios antropológicos, que están dados también en el discurso ficcional. Yo voy a hacer alguna referencia a cómo la recuperación del discurso ficcional de Marcio es, de alguna manera, una reconstrucción antropológica de las realidades socioeconómicas que le tocó vivir, atravesando, por supuesto, ese ángel creativo que Marcio tenía. Pero lo cierto es que es un hombre renacentista, que fue capaz de hacer ciencia y de hacer literatura, discurso ficcional, que lo unía a los dos. O sea, al hombre que hacía ciencia y al hombre que hizo una producción literaria de referencia indesterrable, que no se podrá desterrar, porque Marcio no sólo fue, en el plano de su producción del discurso ficcional, un prolijo escritor que tiene una enorme cantidad de textos, sino que en el plano formal, aquí desde 1966 a esta parte, desde el plano formal, Marcio capitanea prácticamente todas las variables del discurso ficcional en la historia de la literatura y de la cultura dominicana, que lo unía al científico y al creador, la creatividad. Y en el transcurso de la conversación volveremos a este concepto en el caso de Marcio. En ambos casos, lo que Marcio despliega es una creatividad incesante. Porque hay un momento en el descubrimiento arqueológico o en el trabajo antropológico que la respuesta no es científica, sino creativa. Y se da el salto de la creatividad. Los yanquis, para explicar estas cosas, le llaman serendepia. A la etapa en la que no hay salida en los procesos de investigaciones científicas y una casualidad, por ejemplo, la manzana de Newton o cualquier acontecimiento crea una serendipia. Y aparece la inmaquinación, se despierta la inmaquinación y se produce el hallazgo. Los estudios, por ejemplo, arqueológicos de Marcio se acompañan de este hallazgo, de esta luz, de este fulgurazo que permite alombrar desde la creatividad las acciones, la ciencia que él también practica. Y también hay que saber que en la novela, en la literatura, también hay mucha imaginación plasmada en la estructura de la narrativa. Pero que tú te das cuenta que independientemente de eso, esa creatividad iba acompañada de un talento, donde ese imaginario estaba sólidamente fundamentado en una formación. Porque yo te iba a preguntar que una vez conversando con Marcio, hablando un poco de la generación de relevo, él me dijo, yo hice un doctorado en Humanidades de España. Entonces, la pregunta es un poco saber si esa inicial formación de él, porque las humanidades son todas. Y eso fue el doctorado que le hizo. Mucha gente cree que le hizo el doctorado en Arqueología y fue en Humanidades. Y si eso no influyó en ese potencial intelectual que luego él lo volcó hacia distintas áreas del saber. Sin duda. Sin duda. Sin formación humanística era, por eso lo defino como un hombre del renacimiento. Cuando uno habla del renacimiento, habla de la recuperación de los modelos griegos en el mundo moderno. Un hombre renacentista por excelencia, por ejemplo. el padre de la Gioconda. Dice, ah, pero este señor lo que era, era pintor. No, era inventor, era poeta. Dejó una enorme, Leonardo da Vinci dejó una enorme cantidad de experimentos que se anticiparon en el tiempo y en el espacio a lo que va después a realizar la inteligencia humana, materializando muchas de sus augurios, de sus puestas. Marcio lo hizo en el plano nacional y lo hizo a partir de esa formación humanística de base que le sirvió para, con el mecanismo de la transubstanciación entre creatividad y ciencia, entre univocidad del discurso científico y multiplicidad de interpretaciones del discurso ficcional, le sirvió para trabajar con la totalidad de sus textos. Aún cuando el texto fuera de naturaleza científica o de naturaleza del discurso ficcional, novela, cuento, teatro. Porque Marcio hizo novela, hizo cuento, hizo teatro, hizo poesía. Marcio hizo antropología, hizo historiografía. Marcio trabajó un costado de la creatividad, cuya preocupación era la recomposición de un elemento universal en el plano nacional. O sea, la historia universal, Marcio la tomaba para describir escenas y procesos que se dan en la isla sin ningún respeto por el plano de la separación espaciotemporal que indica una formalidad prácticamente inabarcable. Porque tú puedes hablar, hacer una novela histórica, pero traer al mundo dominicano, personajes de la historia dominicano, en personajes de la historia dominicana, convertir el discurso ficcional en unas ciertas indagaciones de la historia, universal. Solo Marcio podía hacerlo por la formación humanística tan vasta y tan amplia que tenía. Yo, que trabajé varias veces en distintos escenarios con Marcio. Yo mismo me asombraba de la pluralidad de saberes que Marcio abarcaba en sí mismo, con toda la modestia que lo caracterizaba. Pero Marcio sabía de todo. Te decía, te leía de todo. Marcio era como una esponja y era una cosa increíblemente creativa. Pintaba. Era un verdadero hombre del renacimiento. Yo siempre lo vi así. Una figura renacentista y es una persona que yo quise mucho. Y, sin embargo, yo me distanciaba de sus saberes para analizarlo. Y eso lo lograba Marcio, cualquiera que sea el discurso que abordaba. Obvio que, por ejemplo, su gran capacidad imaginativa ayudaba a la ciencia. Alumbraba en determinado momento aspectos que, con el método científico, no se pueden abordar. Ahí está, qué sé yo, novelas de Marcio que tienen una relación indisoluble entre la arqueología y la novela como género. Pero que son el hallazgo, la mosca soldado, que son hallazgos que se dan en la investigación antropológica, que él convierte en un discurso ficcional. Y que con la imaginación va urdiendo tramas, universos, crea toda una propensión al entendimiento de la época en la que el hallazgo arqueológico se da y de su relación con el presente narrativo. Pero él lo hace porque él tiene el dominio de las dos esferas. Porque puede hacerlo. Porque tiene un verdadero desenvolvimiento intelectual que le permite saltar lo que son compartimentos estancos, solo en apariencia, la unigocidad del discurso científico y la multivaloración válida del discurso literario. Y eso lo hizo en muchas cosas. La erudición de él hizo que precisamente fuera en un momento determinado el gran arqueólogo, el gran pensador de la arqueología dominicana y así fue reconocido por los arqueólogos de la región. Un hallazgo arqueológico te da un marco material de un hecho, pero la interpretación es donde aparece la creatividad y aparece el imaginario. Pero para tú articular un discurso válido, aún fuere a partir de la creatividad y del imaginario, tiene que haber una solidez para que el otro entonces acepte las teorías. Entonces Marzo iba acompañado de esa experiencia científica y esa libertad interpretativa consolidada en un pensamiento, como tú dices, universal, que lo valida entonces como uno de los más grandes arqueólogos del Caribe. Entonces eso aportó mucho. Yo me tropecé chequeando documentos en el Centro León con un texto que Marzo hizo que llamaba Antropología del Arte, donde él le planteaba al Centro León en un momento determinado en la construcción de la museografía una relación entre antropología y arte. Y me vino a la cabeza, como tú hablabas ahorita, de esa capacidad que él tenía, inclusive hasta pintaba, ¿no es verdad? Él era medio artista en ese sentido, del pincel. Pero él entendía que la antropología y el arte era la mejor manera de explicar la naturaleza humana, que no se podía separar el hecho cultural, el hecho antropológico o arqueológico de la estética y cómo la estética era una manera también de interpretar la estructura militar de estos grupos. Entonces ahí fue que yo entendí un poco eso que tú decías ahorita de qué lejos fue, qué lejos llegó. Y muchos de sus premios fueron en literatura, en novelas. Al final decía, yo me siento más literato que arqueólogo, decía él. Porque, bueno, la arqueología de otra manera se deprimió como ciencia en la República Dominicana. Y él tuvo un estatus muy importante en el área de la literatura. Antonio Gómez, que es una persona que nos está viendo en este momento y Laura Vázquez, de Montecristi, una gestora cultural que siempre nos sigue, pregunta Antonio Gómez si hay alguna obra trascendente de toda la producida que para ti la consideres un ícono en la obra de Marcio, en el pensamiento y en la obra de Marcio. Bueno, en Marcio es difícil que uno pueda, digamos, sacar una sola obra en particular. Yo presenté por lo menos cuatro de sus novelas y conozco muchos de los elementos alrededor de los cuales sus textos se escribían, sus textos ficcionales. Pero para referirnos a alguno, por ejemplo, La Vida No Tiene Nombre. La Vida No Tiene Nombre es una novela que tiene que ver con lo relativo a la intervención norteamericana de 1916, a la que yo me refería hoy. Y lo que se generó, hablé de la pura y simple. La pura y simple fue la reacción intelectual contra la legalidad de la intervención norteamericana de 1916. Se llamaban pura y simple porque lo que planteaban es un núcleo de intelectuales dentro de los cuales había gente de pensamiento muy diverso. Porque allí estaba Manuel Arturo Peña Valle, por ejemplo, que era un hombre de tradición conservadora, pero era anti intervención norteamericana. Allí estaba García Godoy, Moscoso Pueño. Ayer en su primera fase juvenil. O sea, hubo un gran consenso en esa intelectualidad que llaman pesimista alrededor del rechazo a la validación de todos los actos jurídicos del interventor. Y por lo tanto, la pura y simple quiere decir que pura y simplemente tenían que largarse de aquí y que ninguno de sus hechos tenían validez jurídica porque era un acto de fuerza, porque era una intervención. Bueno, como contraparte por la descampesinización que se dio en el este a partir de los nuevos trazados de la tierra que se hizo con el sistema, como se llamaba, el topólogo que trajeron aquí, el que hacía las mediciones, el sistema, lo tengo aquí, surgieron entonces las gavillas, los gavilleros. Y Marcio toma ese tema, un tema que ha sido históricamente tratado de diversas formas y lo trata con la perspectiva del discurso ficcional, con la novela. Esa novela tiene el valor de haber creado arquetipos que en las culturas son siempre necesarios. Arquetipos como el cuerno, por ejemplo, que es el personaje central de la reacción contra la intervención norteamericana, el guerrillero, el gavillero desacreditado, pero que después se va a reivindicar en la historia, encarna el cuerno, un arquetipo esencial de la novelística dominicana. Una referencia inevitable. Además, una novela sin ningún tipo de mácula. No hay por dónde entrarle. Esa novela no tiene mácula. Pero al mismo tiempo, Marcio trabaja con el pensamiento existencialista. Y es una cosa curiosa cómo logra esa simbiosis en el Caribe del existencialismo. El cuerno termina en condiciones absolutamente de un pensador existencialista. Y es, al mismo tiempo, un guerrillero, un individuo perseguido, que tiene la posibilidad de actuar en el plano de la historia objetiva. Porque el guerrillero gavillero existió, era objetivamente datado, estaba datado en la historia dominicana. Elevarlo... Comentamos con una pequeña interrupción. A ver. De Andrés. Sí. También otra pregunta. Vamos a formularle a Andrés. Esperamos que pueda reconectar con nosotros. ¿Pero cómo? ¿Yo estoy bien? ¿Yo no estoy conectado? ¿Yo no estoy conectado? Andrés, yo creo que tú estás conectado. ¿Quién se desconectó fue...? Ah, ¿por qué yo me veo conectado? Sí, sí. Sí, continúa. ¿Quién se desconectó fue Carlos Andrés, no? Sí, se desconectó él. Bueno, yo hablaba entonces de La vida no tiene nombre. Es una novela de referencia importante. Tiene en nuestro país un peso específico porque conjuga la historia con un pensamiento novedoso en términos de estructura literaria proveniente no de la tradición de las influencias normales que llegaban a nuestro país en esa época, sino del existencialismo, del pensamiento existencialista. Y su factura, o sea, la factura como novela histórica, pero diferente. No una novela histórica basada, fundada en la visión de la historia lineal, sino en colocar en un hecho de referencia histórica objetiva a un personaje ficcional interactuando con referentes históricos reales datados. Esto para hablar de una sola novela, de Marcio. Pero, por ejemplo, en términos fundacionales, una novela como Los Ángeles de Hueso, es una novela también influida por el existencialismo, por cierto, es una novela básica, fundamental. De modo que el que quiera comenzar a aproximarse a Marcio, cuya novelística es muy amplia para citarla, y además muy compleja, porque Marcio, repito lo que dije hace un instante, Marcio trae al discurso literario dominicano muchas de las revoluciones formales que toma del boom latinoamericano y que toma también de la tradición existencial. Y eso hace de sus propuestas, propuestas fundacionales. Después de Los Ángeles de Hueso, aquí en la novelística se emplea libremente el monólogo interior, se emplea el uso del discurrir de la conciencia, como se hace, por ejemplo, en el Ulises de Jane Joyce. En fin, Marcio trae todas estas modalidades. Y leer a Marcio, ¿se puede comenzar por ahí? A la persona que preguntó por leerse La Vida No Tiene Nombre y saltar a Los Ángeles de Hueso. Después vienen muchos otros textos, materia prima, un montón, podríamos citar 20, 30, porque Marcio era, además, incesante en su productividad. Mira, Andrés, la inquietud de Antonio Gómez, yo la traduje en una inquietud acerca de los géneros. Una cosa es muy difícil trabajar, por ejemplo, una obra de un pensador como Marcio, donde hubo calidad en muchas de las producciones que hacía, pero lo otro es en cuál género se puede ponderar más la obra y el pensamiento de Marcio, porque fueron varios géneros. Sí, claro. La novela, el cuento. El teatro, el teatro hizo un teatro maravilloso, hizo una novela, poesía, ¿no? Marcio, mucha gente no conoce la poesía de Marcio. Marcio es un poeta consagrado. Hay un texto de la Universidad Central del Este que conjuga una parte importante de la producción poética de Marcio. Y Marcio está allí muy bien representado en ese texto. Sus textos poéticos son importantes leerlos para poder entender lo que yo hablaba del hombre del Renacimiento que él encarna. Él es eso y lo demuestra nuestra propia conversación. Nosotros podríamos entrar en teatro para hablar de Marcio, podríamos entrar en poesía para hablar de Marcio, podemos entrar en ciencia, o sea, en antropología, en su visión antropológica literaria, porque ese otra que no hemos sacado a colación. La novelística de Marcio muchas veces son sagas que construyen un discurso de tipo antropológico. Por ejemplo, su obsesión con el barrio de Villa Francisca, donde Marcio desenvolvió una etapa de su vida. Hay muchos espacios del barrio de Villa Francisca que solo existen ahora en las novelas de Marcio, porque han desaparecido, ya no existen, son otra cosa, pero solo existen en la novela de Marcio. O sea que muchas veces su afán de investigador, de científico, se traslada al discurso de la ficción para captar y eternizar lo que está en un proceso de cambio, de transformación, de desaparición. Si no fuera por esas pinceladas que Marcio hace, por ejemplo, en Gritos de Cabaret, de Villa Francisca, de las prostitutas, de Flor de Lis, de todas esas gentes, si no fuera por esas visiones, esas descripciones que hace Marcio del barrio, ya ese barrio es otra cosa, completamente diferente. Para tú conocer ese barrio en el pasado, tienes que ir a los textos de Marcio y leer, así como en la comedia humana Balzac lograba describir todo lo que estaba ocurriendo en materia de transformación del modo de producción capitalista después de la Revolución Francesa de 1789. En la saga de la comedia humana de Balzac, eso es lo que se plasma, todas estas transformaciones, todos estos cambios. Así mismo, ese ciclo de artículos, de novelas y de ensayos de reflexión sobre Villa Francisca convirtieron a Marcio en un antropólogo, arqueólogo que reconstruía un barrio que estaba desapareciendo en el discurso de la ficción. Y para tú entender, comprender muchas cosas de ese barrio, tienes que ir a leer los textos de Marcio sobre Villa Francisca, porque son una reconstrucción, es como arrebatarle al olvido muchas cosas que si no hubieran quedado plasmadas en la novela de Marcio, hoy día no las conoceríamos. Antropología de lo cotidiano, una obra que él tiene que habla de ese, tiene ese enfoque de cómo recupera de lo cotidiano también, no solamente la memorística, sino una recuperación de una identidad viva en construcción, que hace que la antropología de él pues se reflejara con una cierta actualización y no se quedaba solamente en el pasado. Aunque Marcio fue más destacado en el área de arqueología, la antropología, no se puede divorciar la antropología, como tú ya acabas de decir, de su pensamiento. Y precisamente cuando se hablaba de una obra, yo me atrevería, en este momento que estamos conversando contigo, lo que tiene dominó la totalidad de la obra. Una de las obras que yo inclusive hice un ensayo que está en el último boletín del Museo del Hombre Dominicano, es la isla de Santo Domingo antes de Colón, que publicó el Banco Central en 1993. Es la obra de la tesis de él, doctoral, donde Marcio trabaja con una elegancia, con un rigor, con una profundidad. Claro, es la obra doctoral, es la obra doctoral. Es su tesis. Pero para mí es donde él estructura una obra con un rigor científico, con un imaginario inventivo, creativo, propio al arqueólogo, y lo inserta dentro de una interpretación esquemática y un arquetipo, que le cree el arquetipo teórico del pensamiento de Marcio, que está en esa obra, que se llama la isla de Santo Domingo antes de Colón. Es ahí donde él construye esa interpretación particular que él hace, no solamente en la isla de Santo Domingo, sino también en su primera parte de la ocupación del Caribe. Es decir, ahí yo encuentro que Marcio tuvo el rigor y la originalidad de fundamentar un pensamiento de arqueología propio, que es el que nos identifica y a la vez nos hizo entrar en el abanico de pensadores arqueológicos del Caribe. Y Marcio es que abre ese camino con el rigor que tiene esa obra que no desmerita todas las otras obras de Marcio que fueron geniales y fueron de gran espectacularidad para los arqueólogos del Caribe. Pero ahí Marcio puso un empeño y como usted decía, como una obra que viene de su doctorado, pues obviamente tenía ese peso. Por ahí quería preguntar si hay una obra en otras áreas que pueda tener esa importancia que todas la tuvieron, pero hay obras que fueron como muy pautadas, muy determinantes y que cicatrizaron el pensamiento de Marcio en el mundo intelectual dominicano. Por eso yo te decía, si Marcio, que me parece que así es, puede ser considerado el pensador moderno dominicano de mayor universalidad, por llamarlo. Para mí, para mí, para mí lo es. No hay ninguna duda. Por ejemplo, esa obra que tú citas es un ejemplo de su creatividad. La antropología que tiene un contenido de observación, en algunos casos observación participante, pero de observación, de valoración, requiere y necesita de un espíritu creativo para poder ser exitosa. No leeríamos a Claude Levis-Strauss, por ejemplo, hoy día sin que pudiéramos reconocer en el pensamiento de Claude Levis-Strauss a una figura que no sólo era el que se iba a vivir con aborígenes brasileños, como Pané aquí, que hizo con los Macorígens una reconstrucción de toda su vida, pero Pané es Pané todavía porque él en la observación participante que realizaba, no sabemos lo que fue Pané hacer por encargo de Colón en la zona del Este, era aprender la vida, los rituales, aprender la lengua de los Macorígens porque él era versado en lengua, dice modestamente el padre de las casas, era versado en lengua, pero Pané construyó una teogonía, una teoría de la creación del mundo una visión de la creación del orden social, una estratificación social, fue el primer sociólogo y antropólogo del mundo americano, el primero que usó idiomas para apropiarse de la valoración de una cultura, no fue sino su creatividad a la de Panela que lo hace permanecer en la historia, el que se lee un propio libro de Marcia de donde vino la gente por ejemplo, es una exégesis de Pané o el que se lee el libro de Juan Bosch los indios, es una exégesis de Pané, no es otra cosa, ese mundo de la antropología no puede ser descrito si tú no tienes detrás toda una sensibilidad creativa y lo dije con Levi Stroh y lo digo con Pané y lo digo con Marcia, Marcia tuvo frente a la totalidad de esa oleada de antropología que se esparció a partir de los llamados nuevos pensadores de la década de los años 70, ese grupo de pensadores que forzaron una nueva interpretación de la historia Tarcí Ribeiro, Teotónio Dos Santos, Cardoso, aquel grupo de gente que dijo hay que revisar la historia partiendo por las referencias antropológicas que la colonización nos dejó. Todas esa gente para afrontar esas tareas tenían que ser creativos, no solo tener la ciencia como instrumento, no solo ser técnico a secas, sino ser también imaginativos, creativos, y eso era lo que le sobraba a Marcio, porque Marcio, repito, era un intelectual que tipificaba al intelectual del Renacimiento, era un intelectual que tenía un dominio de los saberes diversos de la época que le tocó vivir, que se desempeñaba que se envolvía en ellos con creatividad, con habilidad, que sus textos novelescos no eran solo narrativas, sino que eran textos fundacionales, eran también la intención de prolongar el disfrute de la construcción antropológica, el relato antropológico, y que respetaban las características particulares de cada género. los géneros no son nunca compartimentos estancos, y eso está demostrado amplísimamente en la historia de la literatura, en la historia del pensamiento, los géneros pueden ser siempre, tienen vasos comunicantes, los géneros, es una categoría que ha tenido mucho éxito en la historia de la literatura, porque se ejerce desde Platón, que fue el primero que dio una definición del estudio de la obra literaria, de los géneros como la forma de organización del producto literario, y en los géneros científicos igual, pero en todos hay que tener un contenido de creatividad básico, y Marcio por eso encarna el intelectual más completo de la República Dominicana del siglo XX y el siglo XXI. Podría decirse atrevidamente, digo yo, que la novelística de Marcio estuvo muy marcada por la época trujillista y potrujillista, o había otros momentos que inspiraron también esa novelística, esos temas novelísticos. Marcio agotó una etapa de la novela que tenía como leitmotiv angustioso al trujillismo. Bateria Prima era eso, era un texto que hablaba de la atmósfera, de la desesperanza, de una época en la que lo absurdo primaba, porque el régimen trujillista no puede ser explicado por la razón, la razón no te sirve para nada, para tú darle las dimensiones históricas y sociales a un régimen que se basaba en la violencia como atributo fundamental y cuya razón de ser era exclusivamente el engrandecimiento de la figura que ocupaba el espacio como si fuera el absoluto hegelian, el espacio total, el trujillo ocupaba el espacio total de la historia y el que se lee materia prima va a estar en contacto de esa atmósfera que el trujillismo generó. Y Marcio hizo muchos otros textos hasta hasta Ritos de Cabaret o Uña y Carne que yo presenté por cierto en Casa de Teatro Uña y Carne en la que hay toda una teoría de la virilidad a partir de la del imaginario que Trujillo quería construir de sí mismo. Toda una teoría de la virilidad. Pero Marcio abandonaba el tema trujillista y tomaba cualquier otro tema Flor Florbella por ejemplo o cualquiera de muchas de sus muchas otras novelas ya tenían otros otros temas. Marcio era plural y lo era en la temática y lo era también en las propuestas formales desde el punto de vista de la creación literaria. No, Marcio no se quedó en el plano meramente de un acontecimiento histórico tan sobredeterminante en el siglo XX es el acontecimiento más importante la desaparición del trujillismo y la secuela intelectual y de pensamiento que generó en nuestro país porque no era fácil interpretar después ni siquiera en el discurso ficcional el trujillismo no es razonable no es nada que uno pueda decir que lo va a explicar con una coordenada que respondan a la razón a la idea de las cosas de eso se trata si yo te hice la pregunta porque ciertamente hay una hay una visión de que ese periodo absorbió mucho el pensamiento moderno dominicano no solamente la era de Trujillo sino post Trujillo tú mismo inclusive tienes varias novelas y varios ensayos se me ha quedado ya terminando una reflexión a nuestro público que nos sigue sobre la ensayística por ejemplo la literatura novela la parte arqueológica sí pero entra en lo que se llama el ensayo científico pero también como ensayista global puede pensarse que Marcio dejará su obra su pensamiento un legado y una escuela por decirlo de alguna manera o seguidores que podrían a partir de su obra imitar su esfuerzo su trabajo mira por eso que Marcio es grande a cualquiera de las interrogantes que tú hagas en relación con él hay siempre una respuesta esencial yo voy a citar solo un libro Antropología portátil por ejemplo la Antropología portátil de Marcio son pequeños ensayos sobre grandes temas dominicanos Antropología portátil son hasta en el título es creativo Antropología portátil son textos de análisis culturológicos antropológicos son textos de análisis incluso en algunos casos relativo a descomposición analítica de un texto literario a personajes a coyunturas a recuperación de la memoria de datos memorísticos respecto a la historia es decir ese era Marcio el tipo creativo Antropología portátil es decir una Antropología de lo que la gente no cree que tiene un valor de trascendencia pero que él sí lo capta y él sí lo puede desbrozar o sea el ensayo de Antropología portátil era un ensayo que tenía un enorme un enorme poder de síntesis pero que además era muy original muy creativo porque ahí hay de todo en Antropología portátil ese es un ensayo de muchas de muchos aspectos de la de la cultura y de la vida dominicana y finalmente está él como gestor que una proyección de su pensamiento de su obra estuvo ligado a movimientos estuvo ligado a instituciones auspició corrientes es maestro y y el mentor de la Antropología Dominicana pero estuvo al frente de muchas instituciones fue profesor es un profesor esa otra parte también lo 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 coloca ¿no verdad? en el ejercicio de su pensamiento porque cuando un intelectual asume una institución ejerce entonces su pensamiento como gestor y al servicio de una institución y el desarrollo de una institución y eso te lo digo porque bueno estuvo ligado al Centro León como yo misioné pero también estuvo ligado fue encargado de cultura director de cultura lo que sería lo que sería hoy el viceministro de cultura él fue él fue primero el subsecretario de estado de cultura cuando no existía el ministerio de cultura el subsecretario de estado encargado de asuntos culturales que era como se llamaba entonces yo trabajé con él en esa etapa ahí estuvimos Manuel Rueda ahí estuvo mucha gente muchos intelectuales estuvieron ahí con él pero yo estuve desde el principio muchos años con él ahí en esa etapa fue también viceministro de cultura o sea ya cuando se creó el ministerio de cultura él pasó a ser viceministro en la gestión de todo el refugio Marcio fue director de varias instituciones director de muchas instituciones creó muchas instituciones era un hombre muy fértil su fertilidad era prácticamente inagotable y dondequiera que estaba producía generaba generaba sinergia como dicen ahora para hacer cosas inventaba cosas Marcio era muy creativo ese era su don bien Andrés el tiempo nos traicionó son las ocho y algo y debemos cerrar este primer diálogo de un ciclo de varios diálogos sobre la obra de Marcio de los Magiolos a ti te agradecemos enormemente tu respuesta porque nosotros te contactamos un poco temprano un poco tardecito porque estabas en Francia no hubo manera al principio de verte pero tan pronto acabamos de llegar acabamos de llegar acabamos de llegar y desde que te explicamos el tema y el interés del Centro León de hacer este ciclo te pusiste a la disposición te agradecemos enormemente tu participación a todos los seguidores nuestros del Centro León virtual estamos a su disposición para que nos sigan detrás de la programación del Centro León en este ciclo y en las otras actividades que el Centro León programa virtual y obviamente en especial a dedicado a Marcio de los Magiolos un gran pensador un gran intelectual dominicano que hoy no está con nosotros y que iniciar este ciclo contigo para nosotros fue de gran honra y realmente te agradecemos mucho esta disposición tuya a todos ustedes buenas noches y en otra ocasión seguiríamos con el ciclo de programación denle seguimiento ustedes a su vez a la programación del Centro León para ver la próxima convocatoria buenas noches gracias Andrés gracias a María Amalia León que estuvo en compañía de nosotros Luis Felipe y a todo el público que nos siguió buenas noches y en otra ocasión nos vemos